Ante todo, quiero dirigir un saludo de alegría. Cuando recibí esta noticia el domingo pasado por parte del señor nuncio apostólico, don Frank, pues me sentí un poco desconcertado, con temor, pero al mismo tiempo con una grande alegría. Nunca me imaginé confiar esta misión tan bonita en esa diócesis tan hermosa, en esa diócesis de la que solamente había escuchado cosas buenas. Sé que las situaciones que han sido han sido difíciles por la muerte de Monseñor de María de la Torre Martín, o como le decíamos en el Episcopado de Don Chema, con mucho cariño. Bueno, ahora yo me dispongo de estar con ustedes. Quiero dirigir un saludo muy afectuoso a todos los sacerdotes de la diócesis de Aguascalientes, a la religiosa, religiosos, a todos los fieles laicos. Sé que es una diócesis pujante, una diócesis que ha sido también la invitación que el Papa Francisco nos ha hecho a subirnos al mismo tren de la sinodalidad, sinodalidad como participación, como comunión, como misión. Hoy, nuestro mundo, nuestra iglesia, necesita de esa palabra del evangelio, necesita de esa luz, necesita de esa palabra de amor. Y qué bien que estamos ahorita en este tiempo de Navidad. Para mí la verdad ha sido un regalo, un don bonito. Gracias. 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 Estamos muy prontos a recibir al Emanuel, al Dios con nosotros. Que estos días nos dispongan para ir con mucha alegría el tiempo de Navidad, sobre todo a los jóvenes, adolescentes y niños. También nos salen a las familias, las familias que abran el corazón a Jesús. Jesús toca su puerta, Jesús busca una nueva morada, quiere un nuevo pesebre y el pesebre es el corazón de sus familias. Y no quisiera olvidarme también de los constructores de la sociedad, los empresarios, el mundo académico, las personas que van luchando día a día por hacer este mundo más bonito, más pacífico, más justo. Mucho ánimo a todos ustedes. Sé que Aguascalientes y también los otros municipios, las otras parroquias de Jalisco, de Zacatecas, son gente muy trabajadora, gente muy pujante. Y podría decir también gente de mucha fe. Yo quiero ir a aprender de ustedes. Quiero ir a acompañarles. Quiero aprender de su fe, de su vida, de su trabajo. También un saludo con mucho respeto a todas las autoridades civiles, al señor gobernador, a los gobernadores de estos tres lados, Aguascalientes, Jalisco, Zacatecas, a los señores diputados, a los presidentes municipales y a toda la gente que trabaja en el gobierno, que su trabajo también sirva siempre para el bien común. Y desde ahora también les ofrezco mi cercanía, les ofrezco mi disponibilidad para poder colaborar juntos y hacer de nuestra sociedad una sociedad más justa, más abierta a todos, más incluyente. Un saludo muy especial a los sacerdotes y mis respetos, a pesar que han vivido también de las situaciones que sin duda han tenido que afrontar en sus parroquias de todo tipo. Gracias por su trabajo. Gracias por estar cerca de la gente. Gracias por arriesgarse y por no interesarles lo que pueda pasarles por estar cerca de su pueblo. A todos mis hermanos sacerdotes, un saludo muy afectuoso, una palabra de ánimo. Y ojalá que en días de Navidad, todo este periodo que es tan bonito de la vida de fe, ustedes sean luz, ustedes sean evangelio viviente. Mucho ánimo, hermanos sacerdotes, que su gente, al verlos, al escucharlos, experimente la presencia de Dios, del Emanuel en sus vidas. Y a los religiosos, su testimonio también es profecía. También un saludo muy cariñoso a las religiosas de los monasterios. Les invito para que nos acompañen con su oración. Ayúdenos para que nuestra diócesis de Aguascalientes nueve, se refuerce y podamos seguir el rumbo que ya llevan, impulsando lo que ustedes ya tienen. Hermanitas religiosas, también les pido su oración y a todas las que trabajan en la vida activa, una palabra de ánimo. Su trabajo es muy importante porque ustedes tienen un abanico de posibilidades para todo tipo de personas. Gracias a las que trabajan con los pobres, con los enfermos, en la educación, en las cuestiones sociales, en la evangelización. Ustedes son una gran defensa y también son un signo de que la mujer en la iglesia tiene un lugar importante. A todos ustedes, hermanos, un saludo. Me da mucho gusto poder dirigirme ahora a través de estos medios y a través de estos compañeros y amigos de los medios de comunicación que nos hagan llegar hasta sus casas, que esta Navidad sea un día muy especial, sea un momento muy especial donde todos experimentemos la presencia de Dios. Dios, el Dios que se encarna, el Dios que se hace vida, el que se hace ternura, el Dios que es cercano y que nos presenta a través de la humildad de un niño. Mi bendición, mi cercanía, mi oración por ustedes y también les pido a todos, oren por este humilde siervo para que pueda cumplir bien la misión que ahora el Padre Celestial le encomienda en medio de ustedes. Quiero caminar junto a ustedes, con ustedes y por ustedes. Gracias.